Gobierno Regional concluirá proyecto de electrificación de General Lagos. Esta y otras informaciones en el siguiente Compacto Noticioso. Un espectáculo de jerarquía internacional fue el que presentó en Avenida General Velásquez la compañía de teatro Onirus, en el marco del cierre de la fiesta navideña que ofreció a la comunidad el Gobierno Regional de Arica y Parinacota en alianza con el Consejo Regional de la Cultura y las Artes, el Instituto Nacional de Deportes y el Consejo Nacional de Televisión. Miles de personas se congregaron para disfrutar del gran espectáculo Alas de Fuego, en el cual 25 actores en escena con máscaras, circo, música, danza y malabarismo dieron vida a la mítica lucha entre los ángeles y demonios. Su director, Horacio Videla, que acaba de estar en la producción del Paris Parade, comentó que la obra de teatro callejero representa la lucha entre el bien y el mal. La Municipalidad de Arica realizó su clásico navideño en la Plaza Colón y Parque Vicuña Maquena, evento que congregó a cerca de 10.000 niños junto a sus padres, quienes gozaron de una gran variedad de juegos y entretenciones. Hay una enorme cantidad de niños felices y las madres y los padres con gran alegría acuden a las diferentes actividades que armamos el gobierno regional, la Municipalidad, para alegrar a las familias ariqueñas. Luego que Insprotel Limitada abandonara las obras de electrificación de la comuna de General Lagos, el gobierno regional puso término al contrato y solicitó presupuestos a otras empresas para terminar con este anhelado proyecto de la comunidad, que a la fecha tiene un 90% de avance en el troncal que va de Parinacota hasta Vizbiri, faltando solo la conexión subterránea en el último tramo de 700 metros. Adicionalmente, solicitó autorización al Ministerio de Desarrollo Social para ajustar las obras al presupuesto disponible, respuesta que debería llegar en los próximos días desde la capital para llevar la solicitud de modificación y arrastre de presupuesto del proyecto a la próxima sesión del Consejo Regional, pues la Contraloría no autorizó el trato directo como se pensó en un comienzo. A mediados de noviembre, el gobierno regional realizó una visita a terreno con empresas interesadas en dar continuidad al proyecto para el término de las obras y dejar energizadas las instalaciones eléctricas de la comuna de General Lagos sí o sí el año 2016. El verano invita a los ariqueños a realizar más actividades al aire libre y los deportes que más preferencia están teniendo en nuestras playas son el surf y el bodyboard. Desde muy temprano, se puede ver en playa Las Machas bastantes personas que han elegido el surf y el bodyboard como su recreación deportiva e incluso algunos más avesados como la joven promesa nacional Cristian Rivera. Yo practico hace cuatro años surf, ahí perfeccioné mi surf y después Miguel Maturana me enseñó a surfear mejor y a mejorar la parte técnica. Bueno, me invitaron a una reunión de los mejores deportistas de Arica regional y fui invitado, había niños de karate, de fútbol, de básquetbol, de todo. Y esto me motiva más a seguir surfeando y a que me dan un reconocimiento y creen que soy bueno. Este es el mejor deportista de mi colegio, mejor deportista del año y el que me dio el IND fue como promesa del surf. Que se motiven, que esto es bueno, mi mamá tiene un local, tiene una escuela y se motiven si es bueno el surf. Bueno, hace más de diez años que el deporte ya viene evolucionando bastante rápido y fuerte. Ya nosotros llevamos ocho años con esta escuela en la cual hemos entregado un par de generaciones bastante buenas a nivel deportivo y también como personas que es lo que nos gusta trabajar acá en la playa. Se ha intentado hacer un par de veces escuelas como de alto rendimiento pero creo que estamos bastante lejanos, como tanto nosotros como profesores y también las entidades correspondientes a entender lo que es un nivel de alto rendimiento que supone más de 10 a 15 entrenamientos por semana, no hay instalaciones óptimas para el desarrollo pero aún así hemos logrado que jóvenes por sus propios medios o a través de escuelas y el apoyo de sus padres hayan obtenido muy buenos resultados a nivel de competencias internacionales, locales y eso es bastante valorable. Se pueden contactar con nosotros a través de Facebook, en la página de Escuela Body War Arica y o simplemente venir acá al sector de la escuela, al costado del edificio Orotambo un toldo rojo con nuestro sponsor erizo y están todos invitados desde los cinco años hasta la tercera edad todos son bienvenidos y todos pueden hacerlo, nada es imposible. Asimismo, el jefe de jueces del Circuito Nacional de Surf explicó que el buen nivel que existe en los competidores locales mezclado con las buenas olas en la costa de Arica hace que estos deportes se desarrollen de mejor manera que en otras partes de Chile. Llevo más de 20 años siendo juez, juezado internacionalmente y hace varios años ya estoy como jefe de jueces del Circuito Nacional y acá en Chile no está el título de director técnico del circuito así que más que jefe de jueces he sido como que he sido el director del circuito, de todas las etapas del circuito durante varios años. En Arica el nivel técnico está superior, yo diría a casi todas las otras ciudades donde hay que ser desarrollado. Tenemos un buen nivel acá en los circuitos menores, en las categorías de sub-12, sub-14 nos hemos enfatizado harto en hacer hartas competencias para ellos y eso es lo que le va dando rochas y experiencia a los chicos y luego nos falta un poco más salir, movernos un poco más quizás a los niños de acá de Arica, un poco más de apoyo obviamente y eso, creo que Arica ha ido bien encaminado y si seguimos desarrollando bien los circuitos locales es como el semillero que nos va dando buenos deportistas y chicos que realmente los podemos tener alejados de todo lo que es carrete y fiesta y bueno, ya cosas más serias como la droga y la delincuencia. Una de las ventajas de estos deportes es que el lugar donde practicamos es gratis además el precio del equipo necesario para la práctica del surf o bodyboard no es tan diferente al de una consola de videojuegos pero posee amplios beneficios en materia de salud. Y con los deportes al aire libre y la llegada del verano estamos cerrando una nueva edición de Notivision agradeciendo como siempre su sintonía. Recuerden que pueden revisar todas las noticias en nuestro canal de YouTube Morrovisión Canal 27 Muchas gracias por informarse con nosotros los esperamos mañana, buenas noches. Buenas noches. Amidab Agrupación de Medios Independientes de Arica y Parinacota presentó Notivision 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 Gracias por ver el video